Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a escuchar una carta escrita por un gran santo mariano, San Bernardo de Claraval, que la dirige al Papa Eugenio III y que nos va a hacer meditar muy profundamente. Esta carta, dirigida de San Bernardo al Papa, dice así. Temo que en medio de tus innumerables ocupaciones, te desesperes de no poder llevarlas a cabo y se te endurezca el alma. Obrarías con cordura, abandonándolas por algún tiempo, para que no te dominen ni te arrastren a donde no quieres llegar. Tal vez me preguntes, ¿a dónde? Al endurecimiento del corazón. Ya ves a dónde pueden arrastrarte esas ocupaciones malditas. Hec, ocupaciones maledicte. Dice en latín. Si continúas entregándote a ellas del todo, como hasta ahora, sin reservarte nada para ti. Hasta aquí la lectura de esta carta. San Bernardo, por hacer apostolado con el Papa Eugenio III, lo desafía, si ustedes quieren, le llama la atención porque él estaba desocupado de las obras espirituales y ocupándose mucho de las obras materiales. Al punto de que San Bernardo le llama ocupaciones malditas. Esto nos pasa también a nosotros católicos. A veces somos muy inclinados a hacer cosas, así emprendimientos, negocios y cuantas cosas. Y mismo dentro del apostolado. En el apostolado que hacemos, a veces en parroquias, grupos de oración, lo que sea, tenemos muchas cosas para hacer. Hay bastantes cosas para hacer. Cuidado que estas ocupaciones nos distraigan de nuestra vida interior, de la parte espiritual. No podemos descuidarlos a las oraciones, el santo rosario diario, la comunión frecuente, Dios quiera diariamente, recibir los sacramentos, la confesión, etc. Esa debe ser nuestra primera preocupación. La obra social es muy buena, es excelente. La iglesia lo ha hecho desde que ha nacido. Fíjense ahí los hechos de los apóstoles. Ahí está descrito el cuidado que tenían los apóstoles con las viudas y los más necesitados. Pero ellos no descuidaban la oración ni la vida interior. Pidamos a Nuestra Señora para que siempre pongamos empeño en ellas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.